Las ventajas de Coding Multiplatform sobre el resto de tecnologías son que dividen muy bien la parte en la que queremos ser multiplataforma y la que queremos ser nativa, de tal forma que podemos elegir donde cortamos el punto, si queremos ir hasta la interfaz podemos hacerlo absolutamente todo multiplataforma, pero a lo mejor solo queremos compartir una librería o queremos hacer la lógica de la aplicación pero no la capa de UI, y el salto de la parte multiplataforma a la nativa es prácticamente muy limpio y eso lo hace mucho más sencillo que algunas alternativas que siempre están muy enfocadas en que la interfaz sea la principal y que esa interfaz se comparta entre todas las aplicaciones. El punto de madurez es verdad que es una tecnología bastante incipiente, de hecho la versión final la tenemos desde hace solo unos meses y la parte de UI todavía hay para algunos targets como para iOS o para web que no están estables, entonces es una tecnología que podemos ir ya desarrollando sobre todo para la parte de la lógica y tal y para la parte de UI habría que esperar un poco. En cuanto al tema de facilidad de uso es verdad que tiene una curva de aprendizaje un poco superior a otras y normalmente si no vamos a hacer todo el stack multiplataforma necesitamos alguna persona que tenga control sobre cada una de las tecnologías, pero a cambio nos da mucha más flexibilidad y nos permite acercarnos más a la plataforma que el resto de tecnologías multiplataforma. Yo creo que donde más tiene sentido es en empresas de producto que quieran hacer todo su ecosistema basado en coding, de tal forma que toda la lógica de aplicación la pueden compartir entre todas las aplicaciones, incluso pueden compartir lógica con el backend, de tal forma que todo esté desarrollado en coding y que toda esa base de código coding la puedan reutilizar para todas las tecnologías. Y en el punto en el que sea necesario decidir si queremos que la parte de interfaz también sea código multiplataforma o que sea código nativo. De hecho una aplicación puede lanzarse como una prueba de concepto rápidamente con la parte de UI compartida y luego decidir que para dar mejor experiencia a los usuarios en cada tecnología a partir de ese punto empezar a desarrollar cada una de las aplicaciones con la UI en nativo y el salto de una cosa a otra, de una forma de hacerlo a otra es muy sencillo. En temas de rendimiento es verdad que depende un poco de cómo la estemos desarrollando y de si estamos utilizando más partes nativas o menos, pero en general el rendimiento va a ser prácticamente igual porque por debajo estamos utilizando las mismas tecnologías que utiliza la plataforma nativa. Así que a falta de casos específicos y comprobar rendimiento de cada una de ellas en general no es un problema del que debamos preocuparnos. Colding Multiplatform la ventaja que tiene es que la parte de UI al menos está desarrollada sobre lo que utiliza Android como desarrollo de interfaces y por tanto a la par que se va actualizando el código de Android, Jetpack Compose sigue evolucionando, la parte Multiplatform en pocos días también está actualizada porque la actualización de una a otra es muy sencilla. Si ya nos vamos a plantearnos interfaces que encajen con cada una de las plataformas eso a día de hoy no existe, todo sería desarrollo en Material Design con los componentes de Jetpack Compose y por tanto ahí sí que tendríamos que irnos a la parte nativa e implementar las interfaces de forma nativa y todo el resto del código sí que podría ser Multiplatform. Pero más allá de eso no hay muchos problemas de compatibilidad, donde más podemos encontrar las 30 comillas es en la UI, un poco como en el resto de plataformas que casi siempre eligen un sistema de diseño concreto, pero aquí tenemos la ventaja de que si queremos utilizar el sistema de diseño y la parte nativa de cualquier plataforma lo podemos hacer de forma muy sencilla. Gracias. 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 Gracias.